Les presento mi equipo de fotonterapia. El fotón es una partícula de luz, la fototerapia, que es un nuevo método terapéutico preventivo desarrollado en Japón, basado en el aprovechamiento de las propiedades fotoeléctricas de una parte del espectro solar, concretamente del rayo bioinfrarrojo. ¿Qué beneficios tiene este equipo? Como puedes ver, la persona está dentro del equipo solamente con la cabeza afuera y vas a percibir calor. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a reducir la producción de ácido láctico, mejorando el cansancio producido por un esfuerzo muscular o por estrés. Favorece 100% a la vasodilatación y, por lo tanto, mejora la circulación sanguínea. Regula la temperatura corporal, manteniendo unos niveles de pH óptimos. Incrementa los factores de calcio en la membrana celular, aumentando el metabolismo celular y el rendimiento muscular. Tiene propiedades antiinflamatorias, mejorando el dolor articular y muscular. Mejora el asma infantil, reduciendo la crisis asmática y minimizando el uso de broncodilatadores. Tiene una acción inhibidora de los procesos bacterianos y favorece a la expulsión de todas esas contaminaciones y toxinas en tus células. También nos va a ayudar a mejorar la absorción de nutrientes por las células y estimula la producción de endorfinas, donde podemos mejorar la postura de la columna vertebral. Es importante que sepas que esto nos puede ayudar a regular el intestino y a equilibrar la acidez estomacal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a aliviar el estrés y al mismo tiempo te ayuda a mejorar el rendimiento físico, químico y deportivo. Si eres de esas personas que estás constantemente con migrañas, pues también nos ayuda a reducir la cefalea. Es un gran acompañante de tu tratamiento de alimentación que hacemos aquí dentro de nuestro consultorio y es un acompañante positivo que le podemos dar. Si eres una persona que no estás en tratamiento conmigo, también puedes venir a probar nuestro equipo Fotón que con mucho gusto te va a estar esperando y por mi página web puedes darle clic para poder tomar tu consulta o te puedes ir a mi canal YouTube para donde puedes ver mucha más información específica de todos los beneficios que tiene este equipo Fotón Terapia.